El me encanta, yo lo quiero, pues dímelo a mí Que no hago daño Baby, cuando te vi Con tu falda, no exagero, me quería morir Yo sé que estoy loco por ti Estoy loco por ti Estoy loco por ti Estoy loco por ti Es mi vida y ahora ya es el donde tú la ves Yo ya sé que contigo estamos hot Con tu abrigo A lo agresivo, a lo agresivo Ese parece que lo encuentras atractivo A lo agresivo, a lo agresivo Eres prohibida como falso negativo Tú y yo Queriéndonos Como locos iconos Somos los dos Tú y yo Queriéndonos Dámomelo en el trono Oh baby Estoy loco por ti Estoy loco por ti Estoy loco por ti Sabes, bebé, que soy pa' ti Todo loco por ti también Y bella que ando en los parties Siento que se mueve esto Si lo sentiste, pues brío La de tu sueño, la habitación Baby, yo soy tu inspiración Para esta canción Tú y yo Queriéndonos Como locos iconos Somos los dos Tú y yo Queriéndonos Dámomelo en el trono Baby Estoy loco por ti Loco por ti Estoy loco por ti Estoy loco por ti Estoy loco por ti Estamos loco por ti Y no me importa lo que dicen Lo que hate on me Lo que importa, bebé, que sea mi Hennessy Estoy loco por ti 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 Estoy loco por ti